Brindamos este lindo homenaje para todas las madrecitas del mundo de parte de la compañía de danzas folclóricas Ecuador. Con mucho cariño para ustedes madrecitas. Si te gustan las rosas y claveles, el girasol, violeta y azucena, con ellos formaré una corona tejida con el alma de tus hijos. No encuentro en el idioma las palabras, ni en la paleta encuentro los colores que expresen el afecto y la armonía y que enciendan los fulgores. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Esta corona que en tu fausto día, entretejí con mano cariñosa, para seguir tu frente venerada. No es corona de flores, es la hermosa, corona de fervientes corazones, de tus hijos que a diario os bendicen. Y hasta cuando tu existencia alumbre, tus hijos serán felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Si te gustan las rosas y claveles, el girasol, violeta y azucena, con ellos formaré una corona tejida con el alma de tus hijos. No encuentro en el idioma las palabras, no encuentro en el idioma las palabras, ni en la paleta encuentro los colores, que expresen el afecto y la armonía y que enciendan los fulgores. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Esta corona que en tu fausto día entretejí con mano cariñosa para seguir tu frente venerada. No es corona de flores, es la hermosa, corona de fervientes corazones, de tus hijos que a diario os bendicen, y hasta cuando tu existencia alumbre tus hijos serán felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices. Hablen más bien las flores estas bellas, te dirán con sus aromas y matices, que vivas venturosa muchos años para hacer a tus hijos más felices.